Eh, muy buenas, aquí Sambres. ¿Estamos en un proyecto? Tengo un diálogo. Estamos con Liv acá. Liv, say hello. Hello. ¿No la vieron? Ok. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ja. Ja, ja, ja. Ya. No, 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 no. I look forward to it. We're gonna be taking more of your calls after a full half hour of uninterrupted music. This is WCNQ. Enjoy, Harrison. I'm silly. ¡Suscríbete! Y volví a perder. Otra vez perdí. ¿Así que es que? Oh, ya. ¿Vamos a volver, pegó? ¿Es que? ¿Eres que saltamos? ¿Es que? ¿Es que saltamos? ¿Es que saltamos? Otra vez. Me ha llegado una vez, no dice. Ok. ¿Es que? Pero si me saltamos, si no que si se... Si, si... Buenísimo si, buenísimo si... ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No sé qué le pasa con el amor de vosotros y el orgullo. No sé qué le pasa con el amor de vosotros. No sé qué le pasa con el amor de vosotros y el orgullo. No sé qué le pasa con el amor de vosotros y el orgullo. No sé qué le pasa con el amor de vosotros y el orgullo. No sé qué le pasa con el amor de vosotros y el orgullo. No sé qué le pasa con el amor de vosotros y el orgullo. No sé qué le pasa con el orgullo. No sé qué le pasa con el orgullo. No sé qué le pasa con el orgullo.